Pues bien, pasamos a otros asuntos. Fíjense que de nuevo una amenaza de bomba está llevando al hecho de que se desaloje un edificio. En este caso el Poder Judicial, más de 560 empleados fueron desalojados la mañana de este viernes, luego de que se reportara de nuevo esta amenaza de bomba. Nuevamente, desafortunadamente recibimos una llamada dentro de los males, pues es una llamada falsa, en el sentido de una amenaza de bomba. La recibió el área de recursos humanos alrededor de las 10 de la mañana, 10, 15 de la mañana y se siguieron los protocolos obviamente de seguridad. Se hizo la llamada a cuerpo de bomberos, nos pidieron que se desalojara, se hizo la inspección. Ahorita están trabajando en ese turno alrededor de 567 trabajadores y nuestra obligación es abordar la integridad de nuestros trabajadores. Se pidió el desalojo de inmediato y afortunadamente se hizo la inspección y pues no pasó a mayores. En estos momentos también estamos pidiendo la localización del teléfono, el número telefónico y vamos a hacer la denuncia correspondiente. Y es la segunda ocasión que nos pasa en un periodo muy corto. Entonces nos llama la atención este tipo de llamadas. ¿Puede tener relación? Considero que no, no veo ninguna relación. Desafortunadamente a veces hay grupo de muchachos, estudiantes o gente que no tiene nada que hacer y desgraciadamente pues esos son los efectos. No suspender las labores del Poder Judicial por lo mismo, porque no podemos correr ningún riesgo.